Hola, mi nombre es Luis Hernando Pavón Campos y les estaré hablando sobre el coreógrafo y bailarín Alexander Ekman. Alexander Ekman nació en 1984 en Suecia. Se ha destacado por ser uno de los coreógrafos con gran reconocimiento en el siglo XXI. Muchas de sus obras han sido interpretadas por diferentes compañías del mundo. Su trabajo se ha destacado por sus coreografías y por la misma intervención que él ha tenido en la música, vestuario, iluminación y escenografía. Es un coreógrafo que juega mucho con estos elementos y que muchas de sus obras han destacado por el manejo de elementos que aportan gran impacto a sus coreografías. Entre sus trabajos que más destacan es El Lago de los Cisnes, en una versión muy contemporánea donde utilizó más de 6.000 litros de agua para llenar el escenario y así crear un lago real. Esta coreografía o esta obra ha tenido gran impacto en el mundo puesto que hasta se le han hecho muchos documentales para que él explique desde la creación hasta el manejo del agua como elemento clave para esta obra. Otra de sus obras de gran importancia es El sueño de una noche de verano con el Royal Swedish Ballet, la cual fue aclamado por la crítica y otras de sus obras más relevantes han sido Creative, que es un documental que él mismo hizo donde entrevistó a científicos, artistas y creadores y también otra de sus obras que él ha hecho y que han tenido gran revuelo ha sido Play. La coreografía o la obra que yo les voy a presentar es Cacti, que ha sido interpretada por más de 20 compañías de todo el mundo y ha sido nominada a diferentes premios. El más importante ha sido el British Oliver Award. Las coreografías de Eggman se destacan por ser de absoluta exactitud, de mucha soltura, de ser muy humorísticas, entretenidas e irónicas. Él utiliza mucho el elemento del teatro y muchas de sus obras destacan como risas, incluso en las respiraciones llega a connotar junto con la música y hace como que mucho el énfasis como en los gestos y en las muecas de los bailarines o de los cuerpos que él pone en escena. Otro de los elementos que él más ocupa es que une mucho la danza moderna y la danza clásica y esto caracteriza a muchas de sus obras y en la mayoría se llega a connotar el trabajo en los bailarines justo en la precisión y en la soltura. A la vez tienen mucha soltura en sus cuerpos y en sus gestos, tanto físicos como en su cara y en sus emociones. En mi opinión es un coreógrafo que a mí me ha gustado, que se me hace muy completo ya que él interviene mucho en lo que es la música, en lo que es la escenografía, en lo que es la iluminación y esto hace que sus obras tengan como que ese impacto que él necesita para que al día de hoy sus obras sean reconocidas a nivel mundial. Y eso es todo. 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 Y eso es todo.